Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Con amor de Padre, Dios está haciendo algo nuevo. Aquí se anuncia la vida renovada. Los primeros beneficiados son aquellos que más la esperan. Los exiliados, los ciegos, los paralíticos, las embarazadas, las madres jóvenes. En estas personas, el don de Dios se hace patente y con ellas Él recrea a su pueblo. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Dios está aquí, que hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Dios está aquí, que hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este trigésimo domingo del tiempo ordinario, iniciamos nuestra Eucaristía. Ponemos en manos del Señor y rezamos especialmente en este domingo mundial de las misiones. Por todos nuestros hermanos misioneros en el mundo. Que el evangelio del Señor, peñandellarañe, que pueda llegar a todos los confines del mundo. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor Jesucristo. Hoy perdóname. Hoy y por siempre. Sin mirar la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy y por siempre. Aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A él le sea la gloria. Aleluya, amén. 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 ¡Aleluya, amén! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo! ¡Ale sea la gloria! ¡Ale sea la gloria! Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Así habla el Señor Griten jubilosos por Jacob Aclamen a la primera de las naciones Háganse oír, alaben y digan El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel Yo los hago venir del país del norte Y los reúno desde los extremos de la tierra Hay entre ellos ciegos y lisiados Mujeres embarazadas y parturientas Es una gran asamblea la que vuelve aquí Habían partido llorando Pero yo los traigo llenos de consuelo Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano Donde ellos no tropezarán Porque yo soy un padre para Israel Y Efraín es mi primogénito Palabra de Dios Te alabamos Señor Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía que soñábamos Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Hasta los mismos paganos decían El Señor hizo por ellos grandes cosas Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Y estamos rebosantes de alegría Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Grandes cosas Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Grandes cosas hizo el Señor por nosotros Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto a intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso, debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquiseded, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bar Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo que estamos ya celebrando como siempre desde la Palabra de Dios, el trigésimo domingo, domingo 30 del tiempo ordinario, siempre viene a nuestro encuentro ayudándonos a hacer, a encaminar nuestra vida. Estamos tan cerca de la finalización de este caminar, de todo este año litúrgico. Y que nosotros estamos apuntando hacia Cristo Rey, la gran solemnidad, la gran fiesta de Cristo Rey, que significa para nosotros la propia resurrección. Cristo en el trono, que nos llama a nosotros. Como el centro de nuestra propia existencia, hacia donde estamos tendiendo. Esta es una terminología que nos puede hacer entender mucho mejor. Ese puntito que está ahí, entonces, es el Cristo resucitado, hacia donde vamos nosotros y caminamos nosotros. Y para eso, pedagógicamente, se nos presenta la Palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Y pleno, ¿verdad?, con las manos llenas de buenas acciones, con la mano llena de una vida auténticamente cristiana, vivida en el transcurrir del día a día, en lo cotidiano. Y hoy escuchamos a Pea, entonces, en la reflexión amita, y a exata algunos de los elementos de este pasaje tan interesante de San Marcos. Jesús salía de Jericó. Primero, ubiquémonos, Jericó significa, capítulo 6 del libro de Josué, significa esos muros que han caído, eso es lo centrado. Es la fuerza de Dios que derrumba todo muro del corazón. Upeago diseñan de Inayema, Jesús que pasa por tu vida, Jesús que está saliendo de tu vida, Jesús entonces que entró en tu corazón y entonces derrumbó. Eso significa Jericó. Cuando incluso está esta linda oración, ¿verdad?, que se hace, incluso esta práctica religiosa, el cerco de Jericó, muy interesante, ¿verdad? Cuando se llega a la profundidad, cuando no hay exageraciones, ciertamente, entendemos y sabemos que la teología que está por detrás es el derrumbar los muros, derrumbar todo aquello que nos atan a nuestros pecados, a nuestros egoísmos, queridos hermanos. Eso es derrumbar. Entonces, cuando Jesús está saliendo de Jericó, está diciendo, bueno, Jesús que ha derrumbado todo muro. Entonces, ya estamos abiertos a la gracia de Dios. Estamos abiertos a lo que el Señor ahora nos quiere proponer. Y Jesús no va solo porque va acompañado de una comunidad. Va con sus discípulos. La comunidad disipulado significa aquellos que caminan con el Señor. Disipulado es el que sigue al Maestro. Un discípulo tiene un Maestro y procura seguirlo, entender, saber lo que está queriendo el Maestro. Y esa gran multitud. Pero también, entonces, con el discipulado, queridos hermanos, tenemos una multitud. En cuanto que la multitud está representando a lo informe, está representando a aquello que no tiene una forma, no tiene una identidad. Lo que es la multitud. Recañé la multitud. ¿De quién es la multitud? Y es todos y nadie, ¿entienden? Pero no de una manera específica, una gran multitud. No tenemos, entonces, la identificación de cada uno. Entonces, en este sentido podemos mirar el sentido negativo de lo que puede significar la multitud. Porque la multitud está significando para nosotros, cuando estamos dentro de ella, que nos estamos identificados como discípulos del Señor en este seguimiento y en este camino. Y él, ahí, en medio, ahí estaba también el hijo de Timeo, que estaba sentado, dice, junto al camino. Bartimeo, el que teme a Dios, el temoroso de Dios. Pero fíjense dónde estaba este, sentado junto al camino. Las posiciones en la Biblia, parado, sentado, arrodillado, acostado, las cuatro posiciones. Cada uno con una significancia teológica maravillosa. El que está parado es el soldado, el guiborín, para la lucha, para la pelea. El que está sentado, entonces, puede ser el catedrático el que enseña, o también puede ser, porque aquí te especifica, después está sentado al borde del camino. Quiere decir que este, entonces, no está caminando, no está haciendo lo que el Señor le está pidiendo. Es como aquel que está haciendo una peregrinación. Ese pio está haciendo peregrinación y no, porque en ese momento ya no le daban las fuerzas, ya no le daban las piernas, ya no le daba su condición para seguir el camino. Bartimeo está al costado del camino. Es el cristiano que ya no está caminando. Lleva a bautizar, pero era creínte, no le daban las fuerzas, lleva. Cristiano, una cáscara quedó. Pero, por dentro no encontramos lo esencial, ¿verdad? El meollo, como decimos nosotros, de la vida cristiana. O falta ayuda. Entonces, está al costado del camino. Está ahí arrinconado, porque no está caminando y no está haciendo el seguimiento de Cristo. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Esto es lo que le salva a este ciego que está al costado del camino. Le salva entonces el hecho de que escucha de que Jesús está pasando. Y aquí, entonces, hay una reacción de la multitud. Y muchas veces es lo que nosotros hacemos. Le reprendemos a ese que se quiere convertir. Le reprendían para que se callara. Pero tiene fuerza, y esta es la gracia de Dios. Y ojalá que seamos así también. Ante tantas situaciones de grupos, ¿verdad? Antagónicos a la vida de Dios, a lo religioso, al hacer un buen camino que viene y se nos presenta y nos grita más fuerte, que nos callara, que nos calláramos, ¿verdad? Sin embargo, Él se pone a gritar mucho más fuerte. Hijo de David, ten piedad de mí. Upeala ñandé, coára, coápeyáguaro, sapucaera, beñandéyara. Hijo de David, ten piedad de mí. Hijo de David, ten piedad de mí. Es decir, reconocer, darse cuenta, que solamente el Señor nos puede sacar de esa situación, de ese embarrarse en la vida, queridos hermanos. Jesús se detuvo. Llámenlo. ¡Qué interesante! Jesús escucha nuestro clamor. Jesús no es indiferente a nuestro llamado, a nuestra situación. ¡Llámenlo! ¡Llámenlo! Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ¡Ánimo, levántate, Él te llama! Es la comunidad que tiene que actuar. ¡Llámenlo! ¡Llámenlo! A través de la misa, a través de la celebración, a través de la prédica, a través del querigma, del anuncio de un Cristo que nos llama continuamente. Porque el Señor está ahí abierto y los está llamando. ¡Ánimo, levántate! Hasta nos enseña y nos dice cómo tenemos que hacer. Tenemos que dar ánimo, tenemos que dar fuerza a nuestros hermanos. Él te llama. La reacción y termina con esto, queridos hermanos. El ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Jesús. El sacarse el manto quiere decir despojarse de la condición antigua, de la condición del pecado. ¿Me entendemos? A cambiarse, ¿verdad? Significa entonces nosotros ponernos en ese proceso de cambio, queridos hermanos. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo y eso es lo que el Señor hoy también nos está diciendo. De un salto, saca el manto, se pone de pie y va junto a Jesús. Y la pregunta retórica de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Eva la hipotalla, ponle esa, lleva. Y aquí la respuesta, maestro, que yo pueda ver. Que hoy también nosotros, en este domingo, queridos hermanos, digamos lo mismo. A ella señan de llara, a y cuase ma bandé. A ella semba, epa landere me eva de cuesebe, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez vemos con la vista, con los ojos, con la biología, con lo biológico, ¿verdad? Pero sin embargo, no vemos con el alma, con el corazón, con lo que verdaderamente el Señor nos ha regalado. Entonces, andamos detrás de cualquier cosa, de cualquier oro. Y ahí entonces Jesús, que le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Queridos hermanos, que también nosotros podamos recibir esta gracia del Señor hoy en esta Eucaristía. Que podamos ver, y sobre todo lo más importante, que le podamos seguir desde ahora en más a Jesús por el camino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Danos tu luz, Señor. Danos tu luz, Señor. Por la Iglesia, para que vaya siempre al encuentro de los hombres de nuestro tiempo, anunciando la palabra de Dios, incluso en medio de los rechazos y la incomprensión, oremos al Señor. Danos tu luz, Señor. Por las vocaciones misioneras, para que más jóvenes se dispongan a servir al Señor, incluso más allá de su patria, oremos al Señor. Danos tu luz, Señor. Por los misioneros que ejercen su labor en zonas de conflicto, para que la intercesión de San Antonio María Claret, misionero infatigable, los conforte, oremos al Señor. Danos tu luz, Señor. Por nuestra sociedad, para que sea capaz de diálogo y respeto entre sus miembros, promoviendo el encuentro de la cultura, oremos al Señor. Danos tu luz, Señor. Por las personas con capacidades diferentes, para que sean acogidos con respeto e insertados dignamente en la sociedad, lejos de toda discriminación, oremos al Señor. Danos tu luz, Señor. Por nosotros, para que seamos comunidad abierta y acogedora, y así otros se encuentren con Cristo, oremos al Señor. Danos tu luz, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer, todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor, Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que estierra fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Danoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, Danoslo a beber, Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, Transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos, y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado. Y de este modo tu iglesia, unificada a imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida. Háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy por tu gran amor. Señor, en el desierto de mi vida. en el desierto de mi vida. para acompañarte, en el desierto de mi vida. tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida. Háblame, no quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud de nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan todos un hermoso día. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Amén. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. y a mis pasos llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. y a mis pasos. y a mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María, Hoy yo te ofrezco toda mi vida Alabado sea Jesucristo, paz y bien Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic en el año 1920 en Blato, Isla de Córchula, Croacia Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia la Cruzada del Santo Rosario que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la Iglesia Doméstica Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Segundo misterio glorioso La ascensión de Jesús al cielo Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor les asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia De nuestro Señor Jesucristo Amén Por las intenciones Del Papa Francisco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El ángel del Señor Anunció a María Y concibió Por obra y gracia Del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí La esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor Tu gracia en nuestros corazones Para que los que hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo Tu Hijo Podamos por los méritos De su pasión Y de su cruz Llegar a la gloria De la resurrección Por el mismo Cristo Nuestro Señor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por todos los difuntos Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Descansen en paz Amén Bendito y alabado Sea el Santísimo Sacramento del altar La Virgen María Nuestra Señora Concebida Sin mancha De pecado original Desde el primer instante De su ser natural Amén Jesús María Y José En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y les dio el poder Para expulsar demonios Y curar Todas las enfermedades La Arquidiócesis De la Santísima Asunción Les invita A las Jornadas De Liberación Y Sanación Con el Padre José Antonio Fortea Y el Padre Víctor Luis Cabañas Este 23 y 24 de octubre De 2021 En el Centro De la Renovación Carismática Padre Vicente Bogado Asunción Paraguay Más informes Al 0994 381 348 Queridos amigos Estamos iniciando Con la palabra Del Señor En el día de hoy En este domingo Como siempre El Señor viene A nuestro encuentro Estamos ya En el trigésimo Domingo Del tiempo ordinario Es decir El domingo Número 30 Recordemos Que son 34 domingos En este camino Que sería la gran fiesta De Cristo Rey Al concluir el ciclo ordinario Nosotros llegamos A Cristo Rey Esta gran fiesta Es la celebración De nuestra resurrección La resurrección Es decir Vida nueva Vida renovada Y hoy La palabra del Señor Una vez más Viene a nuestro encuentro Estamos Leyendo con el profeta Jeremías Esta primera lectura Capítulo 31 7 al 9 Seré un padre Para Israel Así dice el Señor Griten jubilosos Por Jacob Regocíjense Por el primero De los pueblos Háganse oír Alaben Y digan El Señor Ha salvado A su pueblo Al resto de Israel Yo Los traeré Del país del norte Los reuniré Desde los rincones Del mundo Que gran multitud Retorna Entre ellos Hay ciegos Y lisiados Mujeres embarazadas Y a punto De dar a luz Si marcharon Llorando Los conduciré Entre consuelos Los guiaré Hacia corrientes De agua Por camino llano Y sin tropiezos Seré un padre Para Israel Efraín Será Mi primogénito Que linda La palabra Del Señor Estamos volviendo Del exilio Queridos Amigos El Señor También jubiloso Él Porque él mismo Se da cuenta Que el pueblo Está respondiendo A Goanga Entonces Y yo les voy a hacer De un papá Yo como padre Creador de ustedes Los atraeré Hacia mí Y aquí ustedes Vivirán contentos Vivirán en la paz Y en la serenidad Pero para eso Ciertamente Queridos hermanos Tenemos que descubrir La presencia De un Dios Que nos ama La presencia De un Dios Que nos renueva La gran fiesta De Cristo Rey Y eso quiere decir Le reuniré a todos Enfarmos Lisiados Ciegos Lo importante es Reconocer y saber Que allí está El Señor Que nos espera Y el Señor Que nos quiere Siempre curar Que la bendición Del Señor Descienda Sobre cada uno De nosotros Y cure Todas nuestras heridas El Padre El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Hijo Gracias por ver el video.